En una fiesta en la que no quiero estar, yo nunca uso traje y corbata Quizás me pueda escapar por detrás, total nadie me ha llegado a notar Mi mano podría tomar, terminamos aquí, mejor vamos a bailar Sabes te amo, te lo he dicho ya, todo lo haces genial No creo que pueda encajar aquí, todo ya tiene que decirse Siento como si no fuera nadie, igual quien quiere quedarse No hay por qué, cuando estoy con mi bebé, cosas malas no existen Tú me haces sentir como si quizás fuera alguien, por la noche ya no hay, cuando estoy con mi bebé No hay por qué, siempre y cuando sé que estés, donde quiera yo iré Tú me haces sentir como que soy amado por alguien, por la noche ya no hay, cuando estoy con mi bebé En esta fiesta no queremos estar, donde uno mismo no se puede escuchar Prefiero tu labio volver a besar, y dejar todo a un lado La ansiedad ya me mata aquí, pero debemos saber que Suena loco pero tú todo lo vuelves genial No creo que pueda encajar aquí, todo ya tiene que decirse Al entrar dije, I'm sorry Pero creo que ya no me iré No hay por qué, cuando estoy con mi bebé, cosas malas no existen Tú me haces sentir como si quizás fuera alguien, por la noche ya no hay, cuando estoy con mi bebé No hay por qué, siempre y cuando sé que estés, donde quiera yo iré Tú me haces sentir como que soy amado por alguien, por la noche ya no hay, cuando estoy con mi bebé No me gusta más nadie como si fuera la única aquí No me gusta más nadie que tú y tus labios, baby Nadie más me gusta, detesto a todos aquí Nadie más me va a gustar, nada más que tú, baby No hay por qué, cuando estoy con mi bebé, cosas malas no existen Tú me haces sentir como si quizás fuera alguien, por la noche ya no hay, cuando estoy con mi bebé No hay por qué, siempre y cuando sé que estés, donde quiera yo iré Tú me haces sentir como si quizás fuera alguien, por la noche ya no hay, cuando estoy con mi bebé Víctor Vázquez Víctor Vázquez